Elías Piña por Dentro, una cobertura especial de la periodista Patricia Pérez, quien visitó esta provincia sureña y nos relata la dramática situación por la que atraviesan miles de dominicanos en una comunidad que duró más de cuatro meses sin gobernador. Sus penurias, anhelos, necesidades y problemas en una serie de reportajes en los que sus protagonistas relatan su situación a noticentos. Un ex gobernador que guarda prisión por agredir a sus propios habitantes. Véalos por Telecentro a través del lente de Noticentro. Periodismo auténtico al servicio de la información siempre.